www.feyyaz.com 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 Todo hace una noche... ...críticas, me parece. ¿Críticas de qué? Ah, va a ser, no sé. ¿Qué pasa, boludo? ¿Tenés miedo? No. Como nosotros dos. Después el que venga es un forastero. Marcelo... ¿Frenás vos en el primer puente o... ...con que frenes Franklin? David, escuchá. Lo primero es lo mismo que la otra vez. No hay que pelear con nadie. Con nadie, con nadie, con nadie. Viene una camioneta pegando, te le ponés atrás... ...y va tapando, va tapando, va tapando, va tapando... ...sin pelear. Sin discutir ni nada. Pepo. Ahí está. Ustedes dan vuelta. Acá son Italia, acá son Italia, acá son Italia. Y yo les voy a ir avisando por radio... ...si van al puerto, si van a la costa. Últimas horas de esta campaña, ya que a partir de mañana... ...a partir de las ocho de la mañana, comienza a regir... ...la vida electoral, aquí el resumen. El código electoral establece que no se podrán realizar... ...actos partidarios ni propaganda... ...hasta tres horas después de cerrar los procesos... ¡Vale, sí! ¡Gracias! ¡Gracias!